Está trabajando el Poder Judicial de la Provincia de Misiones, el Superior Tribunal es el que da las instrucciones en ejercicio de la superintendencia y bueno, en todo el ámbito de la provincia se está trabajando bajo el sistema que le hemos dado en llamar receso, que implica que todos los jueces y jefes de dependencia estén al frente con sus respectivos secretarios, o sea, el personal jerárquico en un horario de 7 a 12 y tratando de dar respuesta a las cuestiones urgentes, cautelares, alimentarias, de libertad y todo aquello que implique algo de circulación económica como también todo aquello que implique la verdadera custodia de nuestro pueblo y el justiciable, ¿no? La verdad que es un arduo trabajo, son pocas las personas que están, porque jueces y secretarios son los que están y son pocas las personas que están convocadas y realmente la gente que va a ser convocada va a ser con una necesidad justificada. Todo esto teniendo en cuenta el protocolo de sanidad, alcohol en gel, barbijos, mameluco, veíamos también en la gente que está en la entrada del tribunal. Con todo el protocolo que ese se viene haciendo desde que esto se desató lamentablemente esta pandemia. Sí, el mameluco, la pistola que te toma la temperatura, la persona que tiene que atenderte en mesa de entrada para el caso que tengas que venir, porque se te pide que no concurra, sino que trates de hacerlo todo digitalmente, la persona tiene, la gente tiene prácticamente cubierta la cara y los ojos, un hule que cubre la mesa de entrada como para que el contacto sea mínimo, alcohol en gel, barbijos y el control constante del cuerpo médico forense en todo el ámbito de la provincia. Y esto claramente hizo que se acreciente también el trabajo digital, ¿no es cierto?, y de toda la parte digital que viene trabajando el Poder Judicial. El trabajo digital no solamente se acrecentó, sino se aceleró. Se aceleró de tal manera que hemos logrado desarrollar tantas cosas, porque hubo otras cosas que hemos dejado de lado en este momento, porque el tiempo merita que se desarrollen digitalmente. La verdad que es un motivo de orgullo nuestra Secretaría Tecnológica e Informática, y es un motivo de orgullo la dedicación que le han puesto en todo este tiempo, le han puesto una dedicación impresionante, van desarrollando día a día. No te quiero contar hasta que esté, pero se acaban de ir con nuevo desarrollo, o sea que todo, todo, todo está tratando de que sea digitalizado en los cuatro puntos cardinales de la provincia, porque el Poder Judicial no solamente está acá, sino que está en toda la provincia. Y al interior profundo es donde tenemos que llegar y hacer saber que sigue estando, que el juzgado de violencia sigue estando, que las denuncias de violencia se siguen recibiendo, que la comisaría de la mujer tiene la obligación de seguirte recibiendo la denuncia. Esas son cosas que nos van preocupando, que son menos las denuncias de violencia. Creemos que es porque la gente no puede salir, pero bueno, aquella persona, aprovecho para mandar un chivo, aquella persona que realmente esté sufriendo tiene que salir y explicarle al policía que va a hacer una denuncia. Estamos para cuidarlos, estamos para defender sus derechos y hacerse respetar tanto los juzgados de familia de violencia como la policía.